Bienvenidos estudiantes, vamos a tratar la tarea vinculada a nuestra asignatura Simulación, análisis de riesgo y diligence corporativo. Hemos tomado en cuenta los avances y hemos creído también conveniente tratar esta tarea como base para la continuidad del progreso académico de ustedes. Y a esta tarea le hemos denominado riesgos, identificación y gestión de riesgos. Como ustedes verán, nuestro módulo 1 y módulo 2 está comprendido dentro de esta tarea que prácticamente está recogiendo lo tratado en ambos módulos. Aquí conoceremos por ejemplo que ese riesgo, ustedes van a tener que tratar de resolver esta tarea también identificando los tipos de riesgos interno-externo y la importancia también que tiene el riesgo inherente y el riesgo de control dentro de la vida empresarial o de los negocios. Éxitos en la solución de la tarea y cualquier atingencia estamos siempre prestos para poderlos apoyar en su establecimiento de duda. Muchas gracias y me hagan éxitos.